Muy buenas, hoy desde Primate os traigo un vídeo hablando sobre el agarre gancho o también conocido como hook grip. En primer lugar vamos a ver qué es. Es una empuñadura en pronación, es decir, las palmas miran hacia el atleta. El pulgar se suele esconder entre la barra y los dedos índice y medio. Este método de agarre aplicado a la halterofilia es necesario para mantener el control sobre la barra tanto en el segundo como en el tercer tirón. Debemos de entender que el pulgar rodea la barra y se esconde bajo los dedos, no se extiende simplemente al rodear la barra con el pulgar fijamos un potente gancho sobre ella que este se potencia con la presión de los dedos índice y medio. Esto permite al pulgar rodear la barra y contribuir en grado significativo a la integridad de la empuñadura sin limitar la capacidad del resto de dedos a rodear la barra y ejercer fuerza sobre ella. Todo esto crea un sistema de prensión equilibrado. En el caso de una empuñadura estándar o un agarre convencional en pronación la barra se sostiene en los dedos todos abiertos en la misma dirección lo cual establece una tendencia a que la barra ruede hacia atrás y se caiga de la mano. En el caso de una empuñadura mixta o un agarre mixto una mano en supinación y la otra en pronación es muy utilizado en powerlifting ya que la tendencia a que la barra ruede hacia adelante en la mano de supinación en la mano en supinación se contrarresta con una tendencia a rodar hacia atrás en la mano de pronación. El agarre gancho establece un sistema similar contrarrestando la tendencia a rodar y a la vez nos permite el movimiento y la posición de las manos y de los brazos en la arrancada y la cargada lo cual no es posible con una empuñadura mixta. La barra tratará de rodar y alejarse del pulgar en una dirección y hará exactamente lo mismo en la dirección opuesta con los dedos lo cual elimina en un mayor grado el elemento giratorio. El agarre gancho también nos permitirá una reducción de tensión de los músculos flexores de los dedos y de la muñeca lo cual reducirá la tensión del codo y por tanto optimizaremos la transmisión de la potencia de las piernas y de las caderas a la barra. Bien, esto es importante porque en resumen cuanto más relajados tengamos los brazos más transmitiremos la fuerza de las piernas. También es posible flexionar un poco la muñeca, esto aliviará la presión del pulgar, nos aumentará la comodidad y la seguridad y además permitirá que los dedos más cortos abarquen más barra. También podremos aliviar un poquito de presión del pulgar si utilizamos un vendaje. En este caso os voy a proponer dos vendajes, uno elástico y un vendaje más rígido. En el caso de utilizar un esparadrapo elástico podremos rodear el dedo por completo a lo largo de toda su longitud ya que éste nos permitirá que podamos flexionar el pulgar. En el caso de utilizar un esparadrapo de tela sólo podremos rodear la primera y la segunda falange dejando libre el espacio interfalángico para que podamos flexionar el pulgar ya que cuando vamos a coger la barra vamos a tener que flexionarlo. Al principio este tipo de agarre resulta incómodo y doloroso pero con el paso del tiempo, con el uso, prepararemos las estructuras dañadas y terminaremos acostumbrándonos. Una vez tenemos claros todos estos puntos vamos a pasar a un protocolo práctico para que podáis ver cómo se hace paso a paso y lo apliquéis en vuestro entrenamiento. Presiona con el espacio interdigital del pulgar y el dedo índice contra la barra. Rodea la barra con el pulgar. Rodea la barra con los dedos ocultando el pulgar bajo el primer y segundo dedo. Usa los dos primeros dedos para extender más el pulgar sobre la barra y por último flexiona ligeramente la muñeca para que los dedos más cortos rodeen más barra por debajo. Una vez tenemos clara la teoría y la práctica sólo faltará una cosa más y es implementar este método de agarre a vuestros entrenamientos. Probadlo, al principio resulta incómodo y doloroso pero os acostumbraréis y al final le sacaréis muchísimo partido. Espero que este vídeo os haya gustado mucho, os agradecería un fuerte apoyo dando like y suscribiéndoos al canal y nos vemos en el próximo.